Otra vez, regresate rápido, rápido, rápido ya Acción Ahí está Ahí está, listo, vámonos, vamos con lo que sigue ¿Qué vamos, a la puerta afuera o vamos a seguir adentro? No, vamos a seguir adentro, a la pelea y a la puerta afuera la dejamos para el final Vale, entonces tú, ¿qué sigue después? Pues, tú te levantas, Steven, ¿no? Sí Yo estoy